¡Suscríbete! También he leído parte de tu trayectoria y tienes ya muchos años en televisión, ahora en estas nuevas tecnologías gracias a los videos en línea y pues bueno, me gustaría que me comenzaras a contar un poco, Saji, pues bueno, primero, ¿de dónde viene este gusto por la cocina? Porque me comentabas que eres economista y politóloga por el ITAM y pues hoy una gran cocinera, ¿no? Una gran chef. Mira, yo creo que uno no está peleado ni con los números porque me fascinan los números, ni con la sociología, ni menos con la cocina, yo creo que todos comemos, ¿no? Entonces siempre cociné desde muy pequeña, mi padre me enseña a cocinar. Decido ir a la universidad, como bien mencionas el ITAM, y un buen día digo, ok, ya trabajé, ya hice, ya logré, ahora sí quiero aprender a cortar como cortan los chefes en la pantalla. Yo veía el gourmet hacía muchos años y me metí a estudiar de manera más formal. Pasa el tiempo, hago un casting, me invitan a hacer el programa de tele y me quedo. Ya llevo ocho temporadas en el gourmet, me fascina, es un trabajo que nunca busqué, porque cocino, ¿no? Así es. Claro, frente a la cámara, ahora frente a YouTube, que es un mundo completamente distinto. Y digamos que sí, esto de la tecnología para mí ha sido súper ventajoso. Claro, porque es bien interesante, me comentabas ahorita que es todo un cambio, ¿no? O sea, de pronto a hacer un programa de televisión, a convertirte en una blogger, o sea, a tener ya un canal en YouTube donde la tecnología no solamente estás en un canal, te están viendo a nivel regional, en YouTube te están viendo a escala mundial, ¿no? Sí. ¿Qué cambio notas tú, por ejemplo, Sagi, tú que ya estás en televisión y ahora estás en un blog en YouTube? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio hay, eh? Mira, para hacer un programa de tele, de que dura media hora, más o menos me llevo entre dos horas y media y tres horas registrarlo, ¿por qué? Porque es toda una secuencia de una receta. La gente cuando te va a ver en la tele se va a relajar, a lo mejor y no le importa la receta, quiere pensar en otras cosas, porque uno cuando hace un programa de tele hace entertainment. Así es. ¿No? O sea, el programa de cocina, da un poco lo mismo si cocinas A o B, la gente se quiere relajar. YouTube es un mundo completamente diferente. La gente quiere cosas rápidas, quiere cocinar en los próximos 15 minutos porque se le hizo tarde, quiere volver a ver la receta, quiere tenerla siempre ahí. La tele no te lo da. Claro. Entonces, tú imagínate, la primera vez que hice para Actitud Zen, mi primer video de YouTube, yo no dejaba hablar y me decía, ¿por qué no te callas? Y yo dije, claro, la televisión un minuto cuesta muchísimo, entonces no puedes dejar de hablar. En YouTube es, órale, ¿qué más? Ya está el pollo, ok, perfecto. Y después del pollo vas a rebanar y ¿qué más vas a decir? A la gente no le importa si el pollo es orgánico, si el pollo lo mataste. Claro, lo que quieren ver es rápido cómo cocina, ¿no? Claro, porque esas son las ventajas de la tecnología. Una mamá de casa, una chava, agarra el teléfono celular, agarra su tablet y va a empezar a buscar, ok, quiero, eh, Sagi Tellez que va a cocinar hoy, ¿no? Y que es bien común ya hacer eso, eh, que acabas de comentar. Sí. Yo, por ejemplo, con mi esposa, luego decimos los sábados, a ver, ¿qué vamos a cocinar cuando nos dan ganas de cocinar? Pues no sé, métete a YouTube y busca, ¿qué tienes en el refrigerador? Ah, pues hay pollo, hay, búscate una receta en YouTube y rápido la copiamos. Y exactamente, sacas la tablet, sacas el smartphone, lo colocas en la mesita que tienes en la cocina y vámonos a cocinar, ¿no? Por supuesto, yo, en mis programas de tele duran media hora. En YouTube, tres, cuatro minutos. Bye. Igual hago tamales en uno y en otro, en otro, cuento una historia y en YouTube es, ok, ya tienen la masa, van a montarla, van a ponerle, van a doblar los tamalitos y adiós. Claro. Y sí, te ven en todo el mundo. Mira, yo que tuve la fortuna de estudiar en Italia y de trabajar ya a nivel profesional como cocinera, todas mis amigas les mando las ligas y entonces ya se empiezan a hacer redes, ¿no? Claro. En Italia, en México, en Estados Unidos, y sí, o sea, en Italia jamás llegará mi programa de tele, pero sí llegan mi canal de YouTube. No, aquí es bien interesante esta cadena que se va formando entre toda la gente que de pronto está utilizando internet y que es bien cierto porque de pronto a lo mejor si a ti te gusta la comida mexicana o estás especializada en algún tipo de comida, pues de pronto, pues no sé, gracias a YouTube, gracias a los videos, puedes aprender a hacer estas fusiones, ¿no? Que de pronto te enteras de que en Japón están haciendo, en Asia están haciendo algún tipo de comida y dices, bueno, vamos a fusionar lo que yo es hacer con aquello, ¿no? Claro, y además en la comida mexicana, que es una gran gastronomía, la gente quiere saber qué estamos haciendo. Claro. Entonces te metes en español, medianamente le pones maíz, chile y frijoles, pum, te salen millones de videos que te enseñan a cocinar, ¿no? Que te hablan también de los productos, no nada más de las recetas, sino, oye, cuántas variedades de chiles hay, cuántas variedades de frijol, y ahí está el YouTube que es una maravilla, ¿no? Sagi, tú como blogger, que ya tienes un buen número de seguidores, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a muchas cocineras que de pronto a lo mejor están iniciando el tema de la cocina, de estudiar cocina, y que de pronto dicen, pues bueno, las redes sociales, en este caso YouTube, nos sirve de un, como un reflector, como un escaparate para poder mostrar lo que estamos haciendo, y a lo mejor quién quita y consigue una chamba en un buen lugar, ¿no? En un buen restaurante. Sí, pero yo creo que tienes que empezar al revés, o sea, sí, tiene que ser tu formación primero de cocinero, y ya después vas viendo en qué rama puedes tú, ahora sí, que ejercer. Claro. Yo no me veo haciendo un canal de cocina en YouTube sin antes aprender a cocinar. Piensa en Chepina Peralta, ¿no? Que muchos años tuvo un programa de cocina, la señora no sabía cocinar, ahora ya no. Ahora, supongo que tienes que tener una responsabilidad más grande, y sí tienes que saberle. No me hace eso, ¿eh? Porque mi mamá se va a sentirme decir, yo le copiaba la receta hasta Chepina Peralta. Sí, pero es la realidad. O sea, ahora yo creo que sí te, o sea, YouTube me parece que o le fascinas o te castiga. No, exactamente, le acabas de dar justo a la palabra. En los videos es, ¿eres blanco o eres negro? Exactamente. Entonces, entre más preparado estés, mejor. Ya el YouTube o ya la tele es un escaparate. Claro. Primero te tiene que encantar, tienes que saber y tienes que saber comunicar. Porque si yo soy un palo, ¿no? Y no sé comunicar con lo que estoy cocinando, seguramente la gente se va a aburrir y le va a cambiar. Así es. Ahora, hay un tema que me gustó mucho, que me comentabas previo a entrar al programa, el tema rápidamente de que necesitas casi 20 años de estudio constante y de aprendizaje para ser un buen cocinero. Pues sí, imagínatela. A ver, uno nunca deja de aprender y menos cocinando. Siempre hay nuevas técnicas, siempre descubres nuevos ingredientes, la fusión entre las cocinas, la historia de la cocina. Es un, es interminable. Pero sí necesitas una formación muy seria. ¿Por qué? Porque yo lavé platos, la hice de panadera, la hice de garrotera, la hice de mesera. Tienes que pasar por todas y cada una de las, ahora sí, de las estaciones de la cocina para poder ponerte en un lugar de chef ya ejecutivo de una cocina para poder comprender. Porque si no, lavarás platos siempre. O serás de la cocina fría, o serás en la parrilla siempre. Entonces, es bien matado, es un mundo fascinante. Yo estoy enamorada de lo que hago, por eso no me preocupa estar 16 horas parada. Pero sí necesitas una disciplina y una rigidez y dejar tu vida social a un lado. Porque imagínate Navidad, claro, uno va en Navidad y come el pavo, pero ¿quién está detrás haciendo el pavo? ¿No? Sagi, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Chequen el programa de Sagi en televisión en la parte gourmet y también en internet, Sagi en su cocina. Uno de los portales y uno de los canales que tiene ActuFem de aquí de Grupo Imagen Multimedia. La verdad no se van a repetir porque le van a entrar duro y duro a la cocina. Gracias por acompañarnos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí a través de Exército Televisión. Noticias que dicen más. Que pasen un buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.